Y ahora nos vamos a conocer otra historia. Esta vez se trata de una jugadora de handball del Colegio Concepción Chihuayante. Está en octavo básico y es preseleccionada chilena. El 17 y 18 de julio se conocen los nombres definitivos y está esperando aquel llamado que la deje en la roja en forma definitiva. Quiero que conozcamos juntos la historia de Valesca Lobera. Hace algunas semanas conocimos la historia de la preseleccionada chilena de handball cadete Lucía Grant. Junto a ella también busca un cupo en la nómina definitiva. Se trata de la alumna de octavo básico del Colegio Concepción Chihuayante, Valesca Lobera Salas. El vínculo de Valesca con el handball se arrastra desde que cursa primero básico. El profe me dijo que jugara porque era muy buena, porque mi hermano antes jugaba. Entonces yo jugué, empecé a jugar y desde ahí que no me salió de handball. El 17 y 18 de julio se conocerá la nómina definitiva de 16 que representarán a Chile en el próximo sudamericano de la especialidad. Pero todo el proceso que está viviendo Valesca es impagable. Asegura que el nivel en la roja es muy alto, pero espera quedar junto a las otras representantes penquistas. Estoy súper contenta porque igual son por etapas, van eliminando por fechas que uno va. Y nada, bien, súper bien, viajando todos los fines de semana con otras de Concepción. Y esperando, ojalá que las tres de Concepción que vamos quedemos. Para cualquier deportista el sueño más grande es vestir la roja y representar a Chile en el extranjero. Valesca no escapa a este desafío. De quedar en la selección, ¿cuál sería tu sentimiento? Me pondría a llorar igual, porque igual es un paso que no lo da a todas las personas que juegan. Y que si quedara, estaría muy feliz. Para la alumna del Colegio Concepción Chihuayante, el handball es parte de su vida. Pero confiesa que su familia ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de su deporte. Mi hermano, desde chico igual jugaba en handball, pero después ellos se salieron, entonces yo seguí jugando. Pero mi familia siempre me ha apoyado en todo y siempre quiere que yo juegue más y más y que mejore cada día más. Una deportista debe lidiar también con el rendimiento académico. Complementar ambas situaciones a veces se complica. ¿Y los estudios cómo van? ¿Se complementan bien? ¿Buen alumno, no? Bueno, más o menos. O sea, igual como que soy un poquito desordenada y todo, pero no, tratando de mejorar mis notas, porque si no me van a castigar con el handball y eso es lo que menos quiero. Estaremos atentos a lo que ocurra con la nómina definitiva de La Roja en el handball cadete. Constanza Elizondo, Michelle Sánchez, Lucía Gran y Valesca Lobera, todas de nuestra zona, luchan por un cupo definitivo en la selección chilena. ¡Gracias!